Yo pensé que usted confiaba en don Luciano. No, bien dicho, primo, confiaba. Hasta creo que viene una mentira que me tiene dando vueltas. Les presento a su nuevo compañero, Rafael Méndez. Yo me voy a encargar de que el amaldonado de Salcarro, chocado de ese, le pague cada canalla que le hizo. ¿Oye? Gracias. Su merced me dijo a mí que si yo le traía un negocio, usted me contrataba, ¿cierto? Pero un negocio grande. Diez camiones. ¿Diez camiones? Hola, hola, mis faranduleros. Bienvenidos a nuestro canal, Danji TV. Hoy te compartiremos un avance de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la hechitosa telenovela Hasta que la plata no se pare. Rafael Méndez le expresa al gerente de la competencia de Ramen Autos. Usted me dijo a mí que si yo le traía un negocio, usted me contrataba, ¿cierto? El gerente exclama, sí, pero un negocio grande. Rafael Méndez dice, vendí diez camiones y el gerente de la empresa se sorprende. Lorenzo le dice a Luciano, yo me voy a encargar de que la Alejandra Maldonado esa pague y el carro chocado ese de Méndez también le pague en cada daño que le han hecho. ¿Me entendió? Luciano muy triste contesta, muchas gracias. El capataz de la hacienda de los Maldonados le dice a Chávez, yo pensaba que confiaba en el señor Luciano. Chávez responde, muy bien dicho, confiaba, porque hoy lo pillé en una mentira que me tiene dando vuelta. El gerente de la competencia de Ramen Autos le dice a los asesores de venta, les presento a su nuevo compañero Rafael Méndez. Y Marino se sorprende. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.